Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Dios es Dios y nunca cambiará, Dios es Dios para siempre lo será Dios es Dios y nunca cambiará, Dios es Dios para siempre lo será Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Alzad o puertas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria ¿Quién es el rey de gloria? ¡No! ¡El fuerte y caliente! ¡Victorioso! ¡Nuestro Dios! ¡Victorioso! ¡El Señor! ¡Victorioso! ¡Nuestro Dios! ¡Maravilloso es! ¡Victorioso! ¡Nuestro Dios! ¡Victorioso! ¡El Señor! ¡Victorioso! ¡Nuestro Dios! ¡Maravilloso es! ¡No! ¿Quién es el rey de gloria? ¡No! ¡No! ¡La paz es! Dios es Dios y nunca cambiará Dios es Dios para siempre Dios será Dios es Dios y nunca cambiará Dios es Dios para siempre Dios será Dios es Dios y nunca cambiará